¿Qué es el plan de la Comarca? Y nos comprometemos a darle sostenibilidad en los próximos años. Desde hace seis años apostamos por desarrollar proyectos europeos. Empezamos por los proyectos comendios y hemos continuado con los nuevos Eramos Plus, porque contribuyen a alcanzar los principales objetivos de nuestro proyecto educativo, la mejora del rendimiento académico y la mejora de la convivencia. A través de estos proyectos, nuestro alumnado y profesorado puede potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, poner en práctica y mejorar sus conocimientos en lengua extranjera, intercambiar experiencias educativas que avalan la mejora de los resultados, apostar por metodologías educativas innovadoras e inclusivas, conocer otros países que favorezcan el conocimiento de la dimensión internacional de la educación. El Instituto de los Cerros se acoge al programa europeo Erasmus Plus. En este curso han sido seis los jóvenes que han finalizado sus estudios de formación profesional en el extranjero. Alumnado de distintas modalidades formativas, como auxiliar de enfermería o administrativo, que han enriquecido su experiencia personal, profesional y formativa en Polonia, con resultados muy positivos, tal y como contaban desde el centro, que aspiran a ampliar este programa para cursos de formación profesional de grado superior en el futuro. La experiencia ha tenido una duración de un mes. Una experiencia enriquecedora tanto para los centros formativos de Úbeda y Polonia como para el propio alumnado participante. Formalmente, podríamos decir que el hoy llamado programa Erasmus Plus ha contribuido, sobre todo, a incrementar sensiblemente la internacionalización de la actividad de la Cámara de Comercio de Industria de Zaragoza. Desde que en el año 2009 empezamos a trabajar en el entonces programa de aprendizaje permanente, hemos pasado de cooperar principalmente con cámaras del sur de Francia a trabajar con 18 entidades de nueve países diferentes en el marco de cuatro proyectos que hemos promovido y coordinado. Pero desde un punto de vista personal, creo que lo más importante es que el programa ha contribuido, sobre todo, a hacer más Europa. Participar en el programa Erasmus Plus me ha permitido incrementar de manera sustancial el conocimiento adquirido sobre los proyectos en los que hemos estado trabajando. Esto me sirve para poder dar mejores respuestas a las empresas e instituciones con las cuales trabajamos en la Cámara de Comercio de Zaragoza. En el programa Erasmus Plus he podido visualizar nuevos horizontes, tanto a nivel profesional, como búsqueda de trabajo en otros países, o desenvolverme en otras situaciones a las que no estoy acostumbrado, como a nivel personal, al poder integrarme en un núcleo social muy diferente al mío, no solo en la manera de relacionarse, sino en el idioma y en todo el desarrollo comunitario que conlleva vivir en otro país. En la Universidad de Huelva queremos agradecer este premio en la SEPIE, que viene a avalar el esfuerzo de nuestra universidad en programas de movilidad internacional. Muchas gracias. Hola, me llamo Alejandra González, soy estudiante de Lengua y Literatura de Inglesas en la Universidad de Santiago de Compostela. Durante el año 2015-2016 tuve la oportunidad de disfrutar no solo de una, sino de dos movilidades, la primera fue de estudios en Alemania y la segunda fue de prácticas en Irlanda, Dublín. Durante la primera movilidad tuve la gran oportunidad de estudiar en una de las universidades más importantes en cuanto a investigación lingüística inglesa en Europa y en Dublín tuve trabajando de coordinadora de tiempo libre y actividades relacionadas con el habla inglesa en una empresa de cursos de idiomas a nivel internacional. Ambas movilidades me han dotado de un bagaje impresionante, tanto de formación académica como de experiencia laboral. Es una oportunidad que solo hay una vez en la vida, a la aventura. Muchas gracias y saludos desde Galicia. Soy Irene Gómez Arnai, estudiante de cuarto curso de las enseñanzas artísticas superiores de diseño de interiores de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora. He llevado a cabo unas prácticas Erasmus en un estudio de arquitectura en Helsinki. Me sentí no como una estudiante, sino como una trabajadora más. Me hicieron partícipe no solo del día a día, sino de otras actividades como, por ejemplo, impartí una ponencia en la Universidad Albalalto, en la que ofrecí la visión del diseño español. También me incluyeron como miembro del equipo en un concurso nacional y me ofrecieron formar parte de la plantilla cuando finalizara mis estudios. Hubo un constante feedback entre la empresa y lo que yo aportaba. Además, esta experiencia ha sido y será una experiencia única en mi vida, un privilegio, en la que he descubierto una cultura muy diferente, así como lugares y amistades que me han cautivado y me han aportado una visión más amplia y humilde de lo que somos como personas y como país. Después de ocho años de trabajo, innumerables horas, kilómetros recorridos e ilusión, Erasmus se ha convertido en parte necesaria de nuestro quehacer cotidiano. Muchas gracias al Sepie por su reconocimiento. Desde Gureac hemos participado en el programa Erasmus Plus con el fin de que nuestros profesionales aprendan diferentes experiencias de formación e inserción laboral de personas con discapacidad en diferentes países. Durante el 2015 hemos estado en Dinamarca, Alemania, Austria y Lituania. Lo compartido y aprendido nos ha servido para implementar nuevos programas de capacitación o nuevas formas de trabajo. De otra forma, hubiera sido difícil que surgieran o hubiese llevado más tiempo de experimentar hasta alcanzar las buenas prácticas. Además, el proyecto presentado nos ha permitido establecer contactos en red entre organizaciones europeas a la vanguardia en la integración sociolaboral de las personas con discapacidad y la posibilidad de seguir trabajando en proyectos de desarrollo futuro. Bueno, para mí el programa Erasmus Plus ha sido algo importantísimo, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista personal. Trabajar en el programa me ha dado la oportunidad de organizar los procesos de evaluación de la calidad de las solicitudes y también me ha dado la oportunidad de formar a un montón de expertos que de forma puntual y virtualmente acudían a la agencia para evaluar las solicitudes. En definitiva, me siento muy orgullosa de haber trabajado en el programa. Antes de la ceremonia de entrega de los reconocimientos, queremos agradecer a la Escuela de Hostelería y Turismo de Alcalá de Henares y a sus alumnos, algunos de ellos están aquí ayudándonos directamente, el apoyo y la colaboración durante estas jornadas de difusión de Erasmus Plus. Y ahora, en breves momentos, va a dar comienzo la entrega de reconocimientos. Y yo estaba comentando con responsables del SEPIE, digo, qué pena que las personas que vengan a recibir los reconocimientos no puedan contarnos las cosas que ellos han hecho, lo que se han encontrado, las dificultades, cómo las han salvado. Y he pedido un poco, así como por favor, digo, y no puede ser que me acerque yo y les pregunte, no se ha preparado, no se ha dicho. Pero bueno, seguro que no hay problema, ¿verdad, señor rector? Que nos cuente un poco lo que hacen, por ejemplo, en Huelva, que le vea usted aquí al lado. Bueno, pues en Huelva ahora mismo tenemos 750 alumnos por todo el mundo, desde Japón hasta Argentina, desde Estados Unidos hasta Australia. Y la verdad es que cuando vuelven la experiencia es única. Cada vez tenemos más, la verdad, estamos casi sobrepasados. Lo digo así, pero también tenemos otros 700, 800 que quieren estar en Huelva con nosotros. Yo como experiencia diría que cuando vienen aquí somos sus padres y sus madres. Tenemos una alumna lituana que se puso enferma por un tema de alergias. Y le puedo decir que durante 10 días, alumno, alumna, personal de administración y servicio, profesores, profesoras, no faltan a nadie las 24 horas. Así que yo creo que las hacemos nuestras, las hacemos nuestras. Yo creo que eso es lo principal de la Huelva. Me parece fantástico. Lo que no pongamos, si solo nos limitamos a hacer nuestro horario estricto y hacer las cosas estrictas que se supone que tenemos que hacer, pues no habría Erasmus Plus, porque yo lo decía al comienzo. O sea, estos chavales lo podrán corroborar. Si han hecho un Erasmus Plus es porque ha habido antes un centro, ha habido profesores rellenando formularios, haciéndole el papel. Este que me falta, el otro complemento, el otro papel. Vosotras sois alumnas que recibís reconocimiento. ¿Creíais que no lo sabía? Me he informado, tengo mis fuentes. Cuéntanos por favor tu experiencia. Preséntate que no se cumple ya. Bueno, yo soy Alejandra. Soy la premiada por Erasmus Studios. Yo acabo de volver, la verdad. Volví en septiembre. Estoy en un periodo de readaptación. Estuve primero en Alemania, de Erasmus Studios, en Freiburg, en el sur. Ya dije en el vídeo, es uno de los mejores departamentos de investigación lingüística de inglés. Con lo cual es oportunidad de gente que ha redactado gramáticas, ha redactado papeles súper importantes de investigación lingüística. Y después, bueno, tuve un hueco, unos meses como sin clase y decidí irme otra vez a Irlanda, a Dublín, a una empresa que vende de eso, experiencias también internacionales de educación, cursos de inglés. Y divertidísimo. Tuve la oportunidad de viajar con ellos, de idear planes de ocio para estudiantes como yo. O sea, fue muy enriquecedor. Y al final, al volver, antes de coger el avión de vuelta, ya tenía contrato también de trabajo en España. Con lo cual, todos los objetivos conseguidos. Lo del final feliz con contrato nos encanta a todos. ¿Es tu caso también? Bueno, yo ahora mismo no estoy en ese caso. Estoy en el trance de entregar el final de carrera, que es un poco así expectante. Pero sí, por ejemplo, yo he tenido la suerte de, estuve en Helsinki haciendo unas prácticas en un estudio de arquitectura. Y, bueno, lo que les digan a mis jefes, les dije, yo tengo que volver porque tengo que acabar la carrera. O sea, me queda nada. O sea, si la habría abandonado a la mitad, bueno, pero una asignatura del final, tengo que presentar. Y me dijeron, mira, si acabas, aquí tienes un puesto. O sea, eso está bastante, bastante bien, por cómo está hoy el mercado. Desde luego que sí. Bueno, quiero yo personalmente agradecer a Pablo Martínez González, a Miguel Ángel Millán y Milán, perdón, y a todo su equipo en el SEPIE, pues que me hayan invitado a esta celebración de los 30 años de Erasmus Plus. Y a ustedes, por su atención, por su participación, por los pequeños asaltos que les he hecho y por su respuesta de atención con los que eran protagonistas y han estado ahí contándonos cómo funciona. Que a mí, desde luego, me parece que funciona bien. Bien, todo es mejorable, todo es mejorable, pero que funciona muy aceptablemente bien y que es una buena forma. Yo creo que es de las formas más seguras de construir esto que todavía en este país queremos, que se llama Europa. Ahora, en breves momentos, va a dar comienzo la ceremonia de entrega de reconocimientos. Gracias. 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 En primer lugar, toma la palabra don Pablo Martín, director del Servicio Español para la Intervención de la Educación. Gracias. Buenos días otra vez, señor secretario de Estado, jefe, jefe también, secretario de General de Universidades, señora secretaria general de Inmigración y Inmigración, señor rector de Salamanca, señor rector de Huelva, amigos, yo ya poco más tengo que decir que daros las gracias por esta jornada. El objetivo de la entrega de reconocimientos que vamos a hacer a continuación, como os decía antes, es dar las gracias, agradecer el esfuerzo que por parte de los beneficiarios se hace todos los años por difundir y ejecutar correctamente el programa. Para nosotros es un honor, es un orgullo contar con todos vosotros. Yo, nada más que eso, no quiero quitarle protagonismo a los que verdaderamente lo tienen, que son los premiados y vosotros, y simplemente espero que la información que os traemos estos dos días sea útil y más en un año especial, como es el que tendremos, que son 30 años de programas europeos. Muchísimas gracias a todos. Para proceder a la entrega de los premios, pedimos que nos acompañen en el escenario el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional de Universidades, el secretario general de Universidades, la secretaria general de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el rector de la Universidad de Salamanca. Premios a la calidad de los proyectos Erasmus Plus 2016. Categoría Educación Escolar. Premio al proyecto Travesía Atlántica, de la Consejería de Educación y Universidades de Canarias. Recoge el premio don Faneque Javier Hernández Bautista, inspector de Educación de la Consejería de Educación y Universidades de Canarias y coordinador del proyecto. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. A don Víctor Estevez Bugarrín, del Instituto de Enseñanza Secundaria Pazo da Mercé, Asneves, Pontevedra, recoge el premio don Víctor Estevez Bugarrín, estudiante del Instituto de Enseñanza Secundaria Pazo da Mercé. Categoría Educación Superior. A la Universidad de Huelva recoge el premio don Francisco Ruiz Muñoz, rector magnífico de la Universidad de Huelva. Gracias. Aplausos. 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 A doña Alejandra González Fernández, de la Universidad de Santiago de Compostela, recoge el premio doña Alejandra González Fernández, estudiante de la Universidad de Santiago de Compostela. Aplausos. 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 A doña Irene Gómez Arnai, de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora. Recoge el premio doña Irene Gómez Arnai, estudiante de las enseñanzas artísticas superiores de diseño de interiores de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora. Aplausos. 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 Categoría Educación de Personas Adultas. Al Centro de Educación de Personas Adultas de Santoña, Cantabria. Recoge el premio don Ricardo Cuadrado Canales, profesor y coordinador del proyecto en el centro. Aplausos. Gracias. A los talleres protegidos Gureac, San Sebastián, recoge el premio Don Zígor Sagarduy Mendieta, responsable de la formación de Gureac. Trayectoria en programas educativos europeos. A Doña Blanca Azmella Rivalta. Recoge el premio Doña Blanca Azmella Rivalta. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra el secretario de Estado. Muy buenos días a todos. La verdad es que es un acto bonito y con muchos regalos. Fijaros la logística, pero ha merecido la pena. Secretario General de Universidades, querido Jorge Sainz. Secretaria General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, querida Marina del Corral. Rector de la Universidad de Salamanca, querido Daniel Hernández. También rector de la Universidad de... Bueno, Francisco. Muchas gracias por estar aquí. Y, por supuesto, a la directora general de formación profesional, Rosalía Serrano, que acaba de jurar o prometer cargo. Y autoridades académicas, representantes de las instituciones, premiados. Y, sobre todo, todos amigos y amantes del Erasmus, el Erasmus Plus ahora. Buenas tardes para todos. Y es un placer. Os lo tengo que decir porque, aunque asistimos a los premios a determinadas personas e instituciones, lo que hacemos es, desde luego, premiar todo lo que supone los Erasmus Plus. Y hoy celebramos Europa. Y lo hacemos porque, sin duda, es uno de los programas, el Erasmus antes y ahora Erasmus Plus, más tangibles de lo que supone la integración europea. Gracias a él, miles de jóvenes han crecido conociendo el verdadero significado de lo que es la identidad europea, de compartir culturas y construir todos un sentimiento, yo diría, de pertenencia común, que nos está permitiendo desarrollar un futuro mejor, juntos, en paz, todos los europeos, y tal como yo creo que soñaron los fundadores de la Unión Europea tras la Segunda Guerra Mundial. Como todos ustedes saben, este año se han cumplido 30 años de nuestra entrada en la Unión Europea en 1986 y un año después se inició el programa Erasmus Plus, por lo tanto entramos en la celebración de también el 30 aniversario. Y surgió como un programa de intercambio. Creo que el primer año, si no me falla la memoria, se financiaron 95 estancias. Fíjense, desde entonces España ha enviado a más de 500.000 estudiantes y este año se han concedido cerca de 64.000 ayudas en todos los sectores educativos que hoy forman parte del programa y que hemos podido ver una muestra en las distintas etapas que hemos ido premiando. Y es que a lo largo de estos 30 años se ha ampliado el alcance y la envergadura, llegando en total, en global, a más de 5 millones de personas en toda la Unión Europea y, por tanto, hoy Erasmus Plus ofrece un mayor número de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, no solo a las organizaciones, sino sobre todo a las personas. Como, por ejemplo, ir de voluntario o de aprendiz a países extranjeros y cooperar en programas conjuntos desde el colegio hasta los centros de adultos, como hemos visto. Los resultados del programa yo creo que son sencillamente espectaculares. Y eso no es por labor de la Administración, sino de las personas que están detrás de todos y cada uno de esos proyectos, desde todos y cada uno de esos intercambios. Y, por ejemplo, nadie va a discutir que aumenta la empleabilidad de los jóvenes, permitiendo no solo mejorar sus habilidades, sino también la confianza en ellos mismos. La tasa de desempleo de los estudiantes Erasmus es un 23% inferior a la de los estudiantes que no participan en este programa. No menos importante, yo diría también, que su efecto o el sentimiento de ciudadanía europea, porque permite que los europeos aprendan, trabajen y cooperen juntos, animando siempre a la participación activa en la sociedad. Y esto es lo que todos llamamos, dentro del Erasmus Plus, la integración social. Erasmus Plus es para todos y ofrece una financiación y un apoyo adicional a aquellas personas de entornos desfavorecidos, inmigrantes y personas también con necesidades educativas especiales. En el ámbito educativo hay que hacer el mayor esfuerzo que podamos para que esa integración llegue a todos. Europa solo es Europa si estamos todos incluidos. Y por ello tenemos que todavía intensificar los esfuerzos para llegar a todos, como decía. Desde el lanzamiento del programa Erasmus Plus en 2014, que saben que de Erasmus se ha pasado a Erasmus Plus, dos millones de personas de todos los ámbitos educativos se han beneficiado de estas oportunidades. Y entre 2017 y 2020 va a brindar nuevas oportunidades a otros dos millones más de personas de Europa y en el resto del mundo. Como hemos podido ver, entre los premiados también se muestra la diversificación de lo que abarca el Erasmus Plus. En educación escolar hemos visto y hemos reconocido la labor para frenar el abandono escolar y también la inclusión, que son objetivos de las políticas europeas, de las directivas europeas. En formación profesional se ha puesto en valor el refuerzo de los vínculos entre el mundo educativo, el mercado laboral y, en definitiva, lo que ahora tenemos que hacer desde las administraciones educativas. Y quiero saludar también al viceconsejero de Canarias que nos acompaña con un proyecto que ha sido premiado. Las transferencias están en las comunidades y, desde luego, el reto es adaptar los currículum, los estudios, a lo que nos piden nuestras empresas, a lo que nos demandan. Porque eso va a ser símbolo de alta empleabilidad, que es lo que quieren y desean todos los jóvenes. Están muy bien los intercambios, pero los proyectos de vida también deben de ser estables en el tiempo. Y la mejor forma de garantizarlos es que los estudios garanticen, y además de experiencias de intercambio de ideas, de culturas, pues que te garanticen una alta empleabilidad. Y eso es lo que se ha perseguido desde la formación profesional y que tenemos que también extrapolar a las otras etapas. Finalmente, la educación de personas adultas, yo creo que lo resaltable es el aprendizaje, la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida y la inclusión social y total de las personas con discapacidad. Eso es lo importante y eso es lo que hemos querido hacer aquí con los premiados. No quiero citar a todos, pero yo creo que hemos visto todos la foto. A todos ellos muchas gracias y también a los que no han resultado premiados. Quisiera acabar ya con dos homenajes. El primero, a las trece chicas Erasmus que fallecieron este año en el accidente de Tarragona. Siempre van a estar en nuestra memoria. Tuve la oportunidad de acompañar a sus familiares y la verdad que fue un acto muy emotivo, pero donde se vio entre todos los compañeros la fuerza y la unión que tienen estos programas. Este desgraciado accidente no nos va a devolver la vida de todas ellas, pero sí que lo que nos ha dado es la dimensión internacional. Pudimos ver que el idioma no es, por así decirlo, un obstáculo, sino que todos éramos una gran familia y, desde luego, el programa Erasmus Plus sirve para unirnos y siempre estarán en nuestra memoria. Y, en segundo lugar, como saben, esto se le ocurrió a alguien. Y esa persona se llama Sofía Corradi, que fue la gran impulsora del programa. En mayo tuvimos la ocasión y la oportunidad de acompañar a Su Majestad el Rey en la entrega del premio, en concreto era el premio Carlos V de Yuste, a la que, además de Sofía Corradi, se llama Mamá Erasmus. Y ahora también vamos a tener, en breves fechas, la oportunidad de darle también la orden de Alfonso X el Sabio. Ella fue la precursora y después hemos visto cómo ha llegado a más de cinco millones de personas. Y, por ello, quiero acabar con una palabra que dijo Sofía, Mamá Erasmus, y destacaba que Erasmus te enseña a sonreír en varios idiomas. Y ahora mismo, pues yo he visto y he tenido el privilegio de ver muchas de esas sonrisas delante mío y, por tanto, esas sonrisas nos convierten en mejor personas. Desde esta tribuna acabo ya mis mejores deseos para estas fiestas. Vuelven muchos de ellos a casa por Navidad, como dice el anuncio. Felices fiestas, feliz 2017, que seguro que habrá muchos más intercambios y muchos más programas. Y desde esta tribuna, como decía Sofía Corradi, quiero que sigamos creciendo en sonrisas y también en mejores personas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.